Buenos días a todos los presentes. Para dar inicio al acto de apertura de la sexta expodinámica organizada por esta Casa de Estudios, les damos la bienvenida al señor Presidente Comunal de Nicanor Molina, señor Roberto Giuliani, al futuro Intendente Concejal de Reconquista, Enrique Vallejo, al señor Luis Prendes, Secretario de Desarrollo Social, al ingeniero Arturo Ragonal, Jefe de Agencia de Desarrollo Local del INTA, al profesor y concejal Roberto Lorenzini, al representante de la Unión Agrícola de Dellaneda, al exdirector Rubén Lorenzini, padres, profesores, alumnos, docentes y a las escuelas que nos acompañan. Hoy nos convoca nuevamente, como desde hace ya seis años, nuestra expodinámica. Con sentimiento de orgullo, decimos presente un año más, mostrando en cada etapa el crecimiento de nuestra institución, pero sobre todo el de nuestros alumnos. destacando además el trabajo incansable de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, abríamos el programa de hoy con imágenes de lo que fue el acto inaugural de la secta expodinámica de la Escuela 295 de La Potasa. Esta actividad que esta escuela repite desde hace seis años y que de alguna manera es mostrar, es abrir la escuela a la comunidad. Los chicos muestran allí las actividades que desarrollan en los distintos espacios curriculares a lo largo de todo el año, con una presentación muy dinámica, con distintas paradas en cada una de estas actividades. Estuvimos allí, compartimos gran parte del día con ellos, con la comunidad visitante, con los vecinos, con los padres que comparten esta actividad, con algunas autoridades también, como lo veían ustedes ahí en las imágenes de la apertura. Y hablamos en algún momento con la directora, actual directora del establecimiento, la profesora María Silvia Cial. Bueno, esta propuesta surgió hace seis años y teníamos la necesidad de pensar en una propuesta que nos permitiera poner en manos de la comunidad lo que aquí se hace en esta institución, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Hay muchas cosas lindas que durante todo el año se están llevando a cabo. Muchas de ellas tienen que ver con la formación del técnico agropecuario. Y bueno, se nos ocurrió esta posibilidad de generar un encuentro de puertas abiertas, invitar a toda la comunidad, recibir a los padres, recibir a las otras escuelas, compartir lo que hacemos con el resto de la gente que, bueno, de alguna manera tiene algún vínculo con nosotros, con nuestra institución. Especialmente poner a los alumnos en situación de ser verdaderos protagonistas de su aprendizaje, compartirlo con el resto, llevar adelante una muestra dinámica, tomar la aposta de generar un proyecto y de poder mostrarlo y compartirlo con todos los que nos visitan. Perforamos con el taladro de banco y lo clavamos con unos clavos, con clavos. Y los afilamos, pues los lijamos, los pintamos y los armamos para la huerta. Claro, porque María Silvia, esto consiste un poco en mostrar, a través de algunas dinámicas, las distintas actividades que ustedes desarrollan. Esto tiene que ver con proyectos, con temas curriculares concretos. Todo lo que hoy se hace fue desarrollado en diferentes espacios de la formación, no solamente de la formación técnica, sino también de otros espacios de la formación común. Porque en algún momento de la mañana o del día de la jornada vamos a poder visitar una especie de feria de ciencias, donde los profesores de ciencias naturales también van a mostrar lo que estuvieron trabajando, los profesores de matemática, una pequeña competencia estilo olimpíadas matemáticas. Pero el fuerte y la esencia de esto pasa por las muestras dinámicas. Desarrollar una demostración a partir de un tema que ya fue trabajado en clase con el profesor. Hola a todos. Nosotros somos un grupo de chicos de quinto, que vamos a explicar más o menos cómo se elabora el mamón en Arriba. Yo me llamo Mariel, voy a dar una pequeña introducción sobre los orígenes, más o menos de la industrialización. Bueno, como todos saben, aún, o sea, anteriormente y como ahora, los hombres y nosotros, las personas, seguimos consumiendo alimentos racionales. ¿Cuál es la respuesta o la devolución, María Silvia, que ustedes tienen de esta actividad concreta que están haciendo hoy? ¿Qué comentarios reciben? ¿Cuál es la respuesta de la gente, de los vecinos, de la comunidad? Yo creo que la respuesta la tenemos en que año a año, edición tras edición, recibimos la visita de los padres, de las instituciones, de las otras escuelas, de los papás, que creo que es lo más importante. Y, por supuesto, los mejores comentarios. De todas maneras, no queremos ser soberbios y sabemos que siempre todo se puede mejorar. Así que, bueno, ese es el desafío, ¿no? Aquellas cosas que se ajustan, el próximo año tienen que tener una superación. Bueno, de esta manera, María Silvia, la directora del establecimiento, resumía, de alguna forma, lo que significa para ellos esta actividad y cuáles son los principales objetivos. También hablamos con María Silvia acerca de otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento de esta escuela. De esta escuela que hasta no hace mucho tiempo, como no tenía una ruta de acceso asfaltada, tenía una dinámica y una realidad bastante diferente a la que tiene hoy. Para la gente que no tiene así presente de manera permanente el funcionamiento de escuelas de este tipo. ¿Sigue funcionando todavía con este sistema de internado, así como lo conocemos desde siempre? En parte sí, y en parte hubo algunas modificaciones. Creo que la realidad de la zona cambió a partir de la ruta de asfalto, la ruta 40 con asfalto, eso nos permitió pensar en otra cosa, pensar, por ejemplo, que toda la matrícula proveniente de la ciudad de Reconquista y algunos de Avellaneda pudieran ingresar a la escuela todos los días y volver a su casa, que seguramente es lo mejor que le puede pasar al chico, estar en su propia casa. Por eso es que también de la mano de la municipalidad y de los padres que aceptaron esta propuesta, pudimos contactarnos con una empresa de transporte, que es la Cooperativa Choferes, a quienes le tengo el mayor de los respetos por lo responsable que son, nos permitieron esta posibilidad de venir hasta la escuela a diario en los horarios que la escuela necesita o que el alumno necesita llegar y retirar. Así que este año son dos colectivos que llegan a las 8 de la mañana y a la tarde uno que viene a buscar el ciclo básico a las 5 y media y el otro colectivo a las 18 o 15. Pero de todas maneras se conserva el albergue para 65 chicos que son los que provienen de lugares más distantes, especialmente Fortinolmos, Garabato, Lanteri, Las Garzas. Y los chicos de Barrospasso, gracias a Dios, el sistema de transporte también les facilita porque ingresa por la mañana e ingresa por la tarde. Así que creo que nos fuimos acomodando muy bien. ¿Cuáles son, María Silvia, los temas que se trabajan en las áreas productivas acá en la escuela? Bueno... Por lo menos los temas fuertes. Está separado por nivel y por curso. Los alumnos de primer año, que tenemos dos divisiones hace un par de años, trabajan con la producción hortícola como lo más fuerte en ese primer año. Segundo año todo lo que es producción en granja, especialmente aves y conejos. Tercer año ya perteneciente al ciclo superior, tiene un par de módulos técnicos que especialmente tienen que ver con la producción hortícola bajo cubierta y con la producción de plantas en vivero. Para los alumnos de cuarto año, la producción de cerdos y la producción de forrajes. Los alumnos de quinto año están con producción de frutas cítricas nuevamente y con una complejidad mayor, la producción de aves y la producción apícola. Y bueno, y el sexto año que es nuestro desafío 2016, donde creo que lo más importante va a ser la posibilidad de tener en la estructura del plan una carga horaria importante para el desarrollo de prácticas profesionalizantes y donde se espera la figura de un referente a cargo para coordinar justamente esas prácticas. Hace un par de semanas estuvimos participando del tercer congreso de educación y trabajo donde estuvimos charlando con los empresarios, con las agroindustrias, porque, bueno, históricamente nosotros hemos hecho pasantías, pero, a ver, en una estructura de plan que no era la ideal. A partir del 2016 ya vamos a tener otras posibilidades, otros recursos humanos y materiales para poder hacer un excelente proyecto de práctica. Por ahí, si me das el espacio, puedo comentar que en el año 2014 tuvimos un desafío muy distinto a lo que habitualmente se acostumbra en este sentido, que tuvo que ver con un proyecto que tomamos de la Municipalidad de Reconquista ante una necesidad real de capacitar a los referentes de la comunidad aborigen del barrio San Francisco en diferentes producciones de granja. Y fueron nuestros alumnos del quinto año los que desarrollaron esa capacitación. También lo hicimos como una práctica profesionalizante. Fueron dos días por semana durante cuatro meses recibiendo a las familias y haciéndose cargo de la capacitación de ellos. Realmente una experiencia muy rica para todos. María Silvia, cuando hablas del sexto año, ¿te referís a esto que anunciaron hoy que va a comenzar o se va a poner en vigencia el próximo año? Sí, justamente viene de la mano del cambio curricular que arrancó hace tres años atrás con un primero y segundo en forma simultánea, luego el tercero, el cuarto, este año el quinto y el año que viene se cierra con el sexto año. Creo que la mayoría de la gente de la zona, de Reconquista, de Avellaneda, de los alrededores, conoce y sabe cuál es el funcionamiento de esta escuela, de la Escuela Agrotécnica 295 de La Potasa. En este momento se están produciendo algunos cambios bastante importantes. Uno, esto que decía María Silvia, del más fácil acceso que hay para llegar a la escuela. Otro, el agregado de un año más. Y bueno, constituye de alguna manera una alternativa para aquellos chicos que terminen su primaria y quieran seguir alguna especialidad diferente de lo que normalmente le ofrece el ámbito urbano. La inscripción se abre el 9 de noviembre, del 9 al 13 de noviembre. Si las inscripciones superan nuestra capacidad, la fecha de sorteo de vacantes es el 20 de noviembre. TARLO establece el calendario escolar para todas las escuelas de la provincia. ¿Con qué matrícula trabaja más o menos la escuela? Este año estamos con 180 alumnos, pero bueno, en función de que no tenemos egresados y el año que viene sí ingresan nuevamente 50 alumnos, vamos a estar con una matrícula de 230. Esa va a ser la matrícula desde el 2016 en adelante. En el transcurso de los últimos días, la experimental del Interreconquista tuvo la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Agro Veterinaria de Corrientes. Vinieron acompañados de un docente y vinieron expresamente a ver una experiencia que se está desarrollando aquí en nuestra estación experimental. La encargada, o uno de los encargados de recibirlo, fue la ingeniera agrónoma María Cecilia Capózolo. Ella integra un equipo de trabajo que está llevando adelante la experiencia que vinieron a ver estos alumnos. Lo que se intenta siempre hacer es un recorrido por la unidad, que los alumnos hagan muestreos, los muestreos que nosotros hacemos sistemáticamente, y siempre terminamos con un taller donde se les plantea una problemática. Una problemática que nos surgió a nosotros durante la instalación del sistema de ciclo completo. La idea es que ellos trabajen con información que nosotros les brindamos y ellos discuten entre ellos y proponen una alternativa de mejora de la situación problema. La Facultad de Veterinaria, en su último cambio de plan de estudio, incorporó un sexto año, que en realidad tiene una duración de medio año, para que los alumnos opten por el área de la profesión donde consideran que van a trabajar o donde tienen mayor afinidad. En esa parte de la carrera, que se llama Módulo de Intensificación Práctica, ellos tienen cursos aplicados de distintas áreas, producción animal, clínica, salud pública, y después tienen que hacer una pasantía, una estadía en un lugar donde, que puede ser un campo, puede ser un lugar de investigación, donde ellos van a adquirir prácticas operativas, y finalmente una tesina que tienen que defender. Sobre lo que han hecho. Como parte del módulo de producción animal, en el cual yo participo, hacemos esta visita, en este caso puntual, para ver el sistema de intensificación de cría bovina, que están manejando acá en el área de producción animal, del INTA Reconquista, porque es algo que no se ve habitualmente, no es muy común encontrar este sistema, y nos parece que el enfoque de sistema es muy útil para que los alumnos comiencen a mirar integrado todas las prácticas y todos los saberes que deben aplicar cuando luego comienzan a trabajar. ¿La visita es solamente por el día de hoy, y solamente a INTA Reconquista? No. Normalmente estamos haciendo una visita, junto con esta INTA Reconquista, una visita a la Unión Agrícola Avellaneda, donde se conoce la planta desmotadora y elaboradora de alimentos balanceados, el frigorífico de aves, y nos dan una charla explicativa de funcionamiento del cooperativismo y de la integración avícola de la Unión Agrícola. Además se hace visita a algún filot, en este caso fuimos a un filot que está en Lanteri, a veces vamos al filot que está ahí en, no me acuerdo ahora la localidad, de la empresa Friar, y también hemos hecho visitas a la zona de Villa Minet y Tostado, para ver otros sistemas productivos, como de rumiantes menores, que están un poco menos cercanos, sobre todo en la parte de caprinos y de ovinos para carne, menos cercanos a la realidad que tenemos cerca de la facultad. El enfoque de sistema, y lo novedoso de esta propuesta es de alguna manera lo que atrajo la atención de estos estudiantes, aunque no es la primera vez que visitan Reconquista. Y bueno, a esta experiencia y a cómo está desarrollándose y cómo está planteada, se refería la ingeniera Cecilia Capózolo. Nuestra unidad es una unidad de intensificación de ciclo completo, es un ensayo sistémico, a diferencia de cualquier otro ensayo de una disciplina, lo que intenta es integrar las distintas disciplinas y medir propiedades emergentes del sistema. No interesa tanto cuánto produce una parcela en particular o una categoría en particular, sino cuál es la productividad del sistema. Eso por ahí es la diferencia con un ensayo de una disciplina. Lo que tratamos es integrar las distintas disciplinas que forman parte del ciclo completo y ver cuál es el resultado de esa interacción. Cecilia, ¿cuáles son las condiciones ambientales en las que está inserto este planteo de trabajo? Las condiciones del campo en este caso. Bien, la unidad es una unidad de ciclo completo en el campo de la experimental, que es un campo de domo, con suelos de clase 3 y 4, potreros que en su momento fueron agrícolas, algunos mayor cantidad de tiempo, otros menor cantidad de tiempo. Cuando se inicia con la unidad, nosotros largamos con un 50% de la superficie de un pajonal de paja amarilla y el otro 50% de la superficie de un potrero 70 hectáreas que venían de agricultura, de años de agricultura. La idea era dejar de hacer la agricultura y pasar a la ganadería. Entonces ahí empieza todo un trabajo del equipo de ganadería del área para implantar pasturas subtropicales en ese suelo que venía rotulado, manejado y por otro lado dejar una parte de la superficie donde tenemos el mejor suelo para hacer una producción agrícola para apoyar a la ganadería. Es un ciclo completo, tiene en cuenta todo desde la etapa de cría, la etapa de recría y la etapa de terminación de todos los animales. Si bien iniciamos como una unidad de cría únicamente, porque teníamos los vientres y las vaquillonas de reposición, hoy está saliendo el primer lote de novillos de terminación. Si bien empezamos en el 2013, podríamos decir que recién en el 2015 tenemos el ciclo completo terminado. Cuando nosotros armamos la propuesta tuvimos en cuenta antecedentes de la zona, metas productivas que tenían algunos de los productores de punta y nos fijamos esos objetivos. Después, a medida que fuimos avanzando, fuimos viendo que había que modificar ciertas cosas del sistema para poder alcanzar esos objetivos. Algunos objetivos ya los alcanzamos y otros estamos en camino de alcanzarlos. Sin entrar en demasiados detalles, la ingeniera Caposo lo comentó, los objetivos de este ensayo y algunos resultados que ya han obtenido en esta experiencia que lleva aproximadamente tres años. Las metas o objetivos que nos propusimos a nivel de productividad para alcanzar el objetivo era más de 200 kilos de carne por hectárea. A nivel de cría, un 90% de preniez, con una merma del 5%, 85% de estete, un peso de estete de 170 kilos y una terminación de 430 kilos con un novillo de dos años. Nosotros utilizamos campo natural. La idea es que siga siendo un sistema forrajero, que reciba cierta suplementación para pasar el bache invernal, pero que siga siendo un sistema a base pastoril. También contamos con pasturas subtropicales, donde ponemos las categorías de mayor requerimiento, como ser la recría y una última etapa de terminación que se hace a corral. Bueno, en un programa posterior seguramente vamos a volver sobre este tema para insistir en algunos resultados que ahora no tenemos a mano sobre esta experiencia, sobre este módulo de cría intensiva de ciclo completo que se lleva adelante en la Estación Experimental del Interreconquista, que llevan adelante un grupo de profesionales de la experimental. Bueno, y un anuncio, importante por cierto, para los grupos de cambio rural. El próximo 4 de noviembre, una jornada sobre pasturas megatérmicas. Esto se va a llevar a cabo en la Estación Experimental a partir de las 8.30 de la mañana. Y algo también interesante para comentar, a partir de ahora y desde hace algunos días pueden ustedes seguirnos a través de Facebook y ahí pueden encontrar seguramente muchas de las cosas que comentamos aquí y otras que ustedes pueden sugerir. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.